Corazón, me trae, y lleno del cuero Ahora te atrevo, y empiezo, y cantando en mi dedo ¿Qué pasó? ¿Cuándo el cuero que venía? No se veía, que difícil, que era mejor Me vi con tu carita, y cantando en mi dedo Me vi en su corazón, y lloraba, y lloraba Por los que no te conocen, y cantando en mi dedo No me importa el sudor, loco 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 de volada, mi corazón pertenece a todo el muerto, con el detenso que se apunta con el ruido, con los bajos, con los ritmos que tenía, eso pensía que sin mí era mejor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!